Este domingo se realizaron los funerales del acabo de ejército María Elizabeth Orellana Hernández de 28 años de edad, quien fue hallada muerta en la Comuna de la Unión tras estar durante cuatro días desaparecida desde el regimiento maturán al cual pertenecía. Cientos de personas acudieron a darle el último adiós a esta joven de 28 años que el pasado jueves fue hallada enterrada en una quebrada en la localidad de Huacahue, en Catamutún. La despedida comenzó con sus colegas, camaradas y autoridades del regimiento maturán, quienes con honores despidieron sus restos mortales desde el patio de la unidad hasta la salida donde había cientos de personas. En tanto, el fiscal del caso Raúl Suárez sigue recopilando más información del sujeto de 20 años, quien tiene antecedentes policiales por intento de abuso sexual con otra joven víctima y se habría concretado la violación a la joven como se cree. No puedo descartar nada en la investigación, hasta el momento no tengo antecedentes que me den cuenta de una agresión sexual, pero hay que hacer las pericias y si ellas demuestran que efectivamente hubo agresión sexual, claramente ya la calificación jurídica del delito no sería de homicidio simple, sino sería de violación con homicidio. Existe una denuncia de una mujer que también el sujeto de 20 años, repartidor de pan, habría intentado con otra víctima que alcanzó a escapar del individuo. Se hizo una denuncia en el mes de abril de este año en contra del mismo imputado. La víctima en esa denuncia que se hizo en la fiscalía de Panguipuí refiere que el mismo imputado le habría ofrecido llevarla en el mismo furgón y en un momento trató de agredirla sexualmente, pero ella logró huir lanzándose fuera del vehículo. Y eso a nosotros, como así lo tuvo en consideración el tribunal, da cuenta, y esa es la convicción que tenemos hasta el momento, que no se trata acá de una situación simplemente casual o absolutamente casual, a que hay un patrón de conducta, habría un modo operante por parte del imputado que obviamente tendrá que ser analizado y investigado en profundidad en estos cinco meses. Asimismo se investigan casos de violencia intrafamiliar que ha sufrido la pareja con la actual convive. Él tenía una condena por violencia intrafamiliar a la cual yo hice referencia, por lo mismo el imputado no tenía antecedentes penales, es decir, no tenía irreprochable conducta anterior. Tenía además otra causa vigente por lo mismo, es decir, por violencia intrafamiliar, respecto a la cual nosotros habíamos pedido la revocación por una suspensión condicional que tenía en esa causa. La comunidad de la Unión, pero especialmente los militares del regimiento Maturana, siguen impactados con este brutal crimen provocado por un sujeto de 20 años. El padre de la víctima, en tanto, dice estar tranquilo al darle cristiana sepultura y lo deja en manos de la justicia. Yo del regimiento de mi general Vidal, de mi coronel y de todo el personal de ejército de la Unión y de todo el apoyo de todo el país, de todo usted moral y espiritual. Sí, estoy tranquilo porque Dios me ha dado la paz, me ha dado la fuerza para esto. Y lo único que les puedo decir es que la justicia hará lo que tiene que hacer. Dramáticos momentos se vivieron en el masivo funeral que despidieron los restos mortales de la joven cabo del regimiento Maturana María Elizabeth de Orellana Hernández, en tanto su victimario está en prisión preventiva en la cárcel de la Unión.